Imos cantando y rubando mayor al de esta cuadrilla Imos cantando y rubando y ganando a nosa vida Aunque andamos cos fauciño, somos de gente lucida Si andamos cosacolombo, e pra gañarmo la vida Inda no merquei, pero no mercar Tafatiños novos para ir danzar Para ir danzar, para ir danzar Inda no merquei, pero no mercar Desgraciados dos que ser ven E pobres dos que ser vivo Por moito que traballemos Sempre dirán que dormimos Moito viva o amo do xer Que ten cara de prazer Tengo viño na bodega Para nos dar de beber Que dirán, que dirán, que dirán por ahí Que te quiero e te adoro E que morro por ti E que morro por ti E que morro por ti Que dirán, que dirán, que dirán por ahí Malos demonios solemes O mayoral da cuadrilla Le va o diñeiro todo E trae a gente rendida O santiago xa pasó Nosa señora está vindo Y monos indo jalejo Jalejos y monos indo Inda no merquei, pero no mercar Tapaquinhos novos para ir danzar Para ir danzar, para ir danzar Inda no merquei, pero no mercar Jalejos y monos indo Chau Jalejos y monos